Confirmado, Ronda Rousey regresa para pelear contra Amanda Nunes por el título gallo de la UFC. El anuncio oficial lo hizo Dana White, el presidente de la UFC, a través de su cuenta de Twitter con el siguiente comentario. Ronda está de vuelta, peleará el viernes 30 de diciembre con Amanda Nunes. La legendaria luchadora volverá después de un año y un mes de ausencia, luego de que perdiera su invicto de 12 peleas en noviembre del año pasado frente a Holly Holm, que la destrozó hasta noquearla. Desde entonces, mucha agua ha corrido bajo el puente, pues luego Holly Holm fue vencida por Miecha Tate, que la desmayó con una sumisión para que posteriormente la misma Tate también perdiera en su primera defensa frente a la actual campeona, la brasileña Amanda Nunes. Lo cierto es que después de Ronda, con un récord de 12 peleas ganadas y una perdida, no ha habido otra peleadora tan dominante en la UFC. La cita será la UFC número 207 y tanto Ronda Rousey como Amanda compartieron la noticia en sus redes sociales. Será un gran retorno, como el de los legendarios peleadores de boxeo o el fin de su carrera, como pasó con otros. Un total de 16 expulsados fue el saldo de aquella batalla campal entre el rebaño y los emplumados. Edgardo Codesal fue el árbitro de aquel clásico que terminó con la policía adentro del campo de juego.